que es mejor o es preferible que él no esté, pues, si todos están contentos con él, con lo que está haciendo, con los seguidores y su predicación y la ayuda a los necesitados y a los enfermos y, pues, todos están, están aprendiendo y están contentos. Pero el Señor Jesús, ¿cómo se llama? En su presencia física entre los discípulos, dice que es preferible que el Espíritu venga porque el Espíritu va a morar en cada uno de ellos. Pues, ahora el asunto es el templo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero es dónde va a habitar el Espíritu de Dios. Y lo va a hacer en cada individuo, en cada persona que cree en él, que es, que es salvo, que ha nacido de nuevo. La misma persona se convierte en la morada del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios, entonces, impulsa y enseña y guía a los creyentes a la verdad. Entonces, ahí en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, dice el versículo 1, 2 y 3, hasta el 4, 2 al 4, 1 al 4, dice, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tengo una pantalla para compartir. Aquí, ¿cómo le hago, Vic? Es un gráfico de las fiestas. ¿Cómo le hago, Vic? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo le hago, Víctor, para compartir mi pantalla? En la parte de abajo, Rafa, en la parte de abajo hay una opción que dice compartir. Compartir es un cuadrito con una flecha hacia arriba. ¿Estás en teléfono o estás en computadora? Estoy en una iPad. Ah, bueno, nada más tocas la pantalla y en la parte de abajo te va a aparecer, se despliega un menú y ahí dice compartir. Y ya nada más seleccionas, seleccionas compartir la pantalla para que se vea todo lo que aparece o nada más compartir ese archivo. Pues dice fotos, Dropbox. Pero primero tienes que abrir el archivo. Tienes que tener abierto el archivo. Es que estaba en mute, por eso no me di a razón. Le das compartir pantalla y... ¿Ahí están viendo donde te tengo? No, tienes que tener abierto el archivo. Ahí ya lleva, ahí ya está. Ahí se ve. Ahí está. Ok, aquí están mostradas las fiestas más importantes de los judíos ordenadas en el Antiguo Testamento. Bueno, la primera en la lista es la Pascua, ¿verdad? Y la fecha de celebración es el día 14 del mes Nisan. Que es cuando al salir de Egipto, ¿verdad? Dios les dice, este será el inicio de los días. Y al primer mes, al 14 días. Bueno, primero al día 10 eligen al Cordero. Y al día 14 lo sacrifican. Y ahí están los textos. Entonces, el comentario era que... ¿Cómo se llama? El comentario era que las fiestas son anticipación de lo que Dios está haciendo. Pues son anticipación de... De la venida del Señor Jesucristo y de la muerte del Cordero, que es el Señor mismo. Entonces, el Señor Jesucristo muere en el día Nisan 14, en el calendario judío. Y muere en el día de la Pascua. Y no es casualidad, pues no es así como que casualidad que los judíos lo apresaron y lo juzgaron. Y dijeron, pues apúrenle porque viene la Pascua y no puede estar colgado en la cruz. Si no, realmente es parte del plan y parte del calendario de Dios. Porque Jesús es el Cordero. Y más adelante, en el día... Ahí dice Sivan 6, que son 7 semanas después. Y después, 50 días después, viene la fiesta del Pentecostés o de la cosecha. En el Nisan 16 al Sivan 6, también le llama a los primeros frutos, que fue el texto que leímos la semana pasada. Y viene la fiesta del Pentecostés. Entonces, desde tiempo atrás, desde el Éxodo, está establecida esta fiesta y se celebraba como la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Entonces, esta fiesta que mencionamos aquí, en Hechos 2, establecida en el Antiguo Testamento, coincide, y no por casualidad, con la venida del Espíritu Santo, como el primer fruto del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Desde el nacimiento de la iglesia, también se le conoce. Entonces, el otro punto aquí interesante es... Bueno, pasaron 50 días desde la resurrección hasta la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? No es cierto. 50 días desde la crucifixión, que es la Pascua, hasta el Pentecostés. Son siete semanas y al día 50 comienza el Pentecostés. Y luego, en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí les voy a invitar a que veamos un texto que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. ¿Alguien quiere leer, por favor, del versículo... 8.1 y después 9, 10 y 11. 1, 9, 10 y 11. Por favor, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dice, primero de Reyes 8.1. Entonces, Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Gracias, Blanca. Esa es la ocasión. Es decir, Salomón, el hijo de David, traslada o trae el arca construida también, ordenada por Dios, donde incluía las tablas de los mandamientos, la vara de Arón que reverdeció y el maná, estaban ahí adentro de esa arca que era símbolo de la presencia de Dios. Entonces, ya Salomón como rey, después de David, manda a traer esa arca a Jerusalén, que era la ciudad de David, que es donde iba a construir, donde construyó el templo. Después, una vez construido el templo por Salomón, entonces traen el arca como culminación de la presencia de Dios allí en esa ciudad y en ese lugar. Ahora, 9, 10 y 11, si lo quieres leer, Blanca, por favor. Claro, dice, Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de este tiempo, Salomón le dio a Irán, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Irán había provisto toda la madera de cedro y de cipres y todo el oro de Salomón. Había que todo el oro de Salomón había perdido. Perdón, Blanca, ¿es en el capítulo 8? Ah, perdón. Versículos 9, 10 y 11. Sí, está bien. 9, 10 y 11. Dice, lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloria presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Gracias. Esto ocurrió allá en Jerusalén, cuando Salomón llevó el arca del pacto para que fuese su lugar. Y el propósito de todo esto, justamente desde cuando Dios ordenó a Israel que construyeran el tabernáculo, el propósito de la construcción del tabernáculo en el desierto era, yo quiero estar en medio de ustedes, pues construyanme una casa, una habitación para estar en medio de ustedes. Ese es el propósito. Entonces, Dios estaba en medio de su pueblo, viviendo o habitando su presencia en el tabernáculo, y mostraba su presencia con la nube en el día y el fuego en la noche, para conducir al pueblo en el desierto. Entonces, cuando Salomón lleva el arca a Jerusalén, ya ha terminado el templo, ya no era el tabernáculo, sino ahora el templo establecido, dice, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. O sea, una densa nube llenó todo ese lugar, y dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y el templo o la casa de Jehová, o del espíritu de Jehová, era el tabernáculo en el desierto, después el templo en Jerusalén, y llenaba la casa. Y ahora la transición, o la nueva etapa, por decir, de la presencia de Jehová, el espíritu de Dios, es la habitación, es el cuerpo de la persona. Ahora viven en la persona. Entonces, cuando los discípulos y apóstoles y todos los reunidos en Jerusalén, en el libro de Hechos 2, viene el Espíritu Santo, y el reciclo que leímos es, y fueron llenos del Espíritu Santo. Es el mismo evento, pues, o es la misma situación. Ahora, el cuerpo se convierte en la habitación o en la morada del Espíritu de Dios. Y algo que sucedió, solo como nota, alguien lea Salmo 78, 60, por favor. Salmo 78, 60. ¿Seis, ocho, setenta? No, siete, ocho, sesenta. Siete, ocho, seis, cero. Siete, ocho, seis, cero. A ver, aquí ya lo tengo, ¿eh? Dice, dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Sí, este piezo, les decía, hemos comentado que para mí es como que uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. ¿Cómo se llama? Menciona, hace un recuento en este Salmo 78, un recuento de eventos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y menciona justamente la rebeldía de los israelitas en incredulidad. Y Dios que había venido a morar en medio de ellos, en el tabernáculo, por causa de la rebelión y de la incredulidad del pueblo, en el versículo sesenta dice, dejó, por tanto, el tabernáculo, la tienda en que habitó entre los hombres. Es decir, Dios se fue de su casa. ¿Verdad? Dios se fue de su casa. O sea, me pinta el cuadro como que, no sé, como que una persona que vive en, tiene su casa, su familia, vive ahí, está conviviendo con todos, es su lugar, tiene sus cosas, es su habitación, pues ese es su lugar. Y de pronto, por la situación que quieran, se va, pues, o sea, agarra sus maletas, agarra sus cosas y se va de ese lugar, se va a vivir a otro lugar, pues, digo, sea cualquiera la situación que a veces sucede en medio de las familias, ese momento de dejar tu lugar, es un momento muy triste. Entonces, Dios hizo eso con el pueblo de Israel. El pueblo construyó el tabernáculo, Dios lo llenó y vino a morar entre ellos para guiarlos, para tener comunión con ellos. Pero por causa de la rebeldía y la incredulidad, un día Dios agarra sus maletas y se va de ese tabernáculo, pues, deja el lugar donde habitó entre ellos. Entonces, la diferencia, regresando acá a Hechos, es de que el Espíritu Santo viene a morar al creyente. Ahora, el cuerpo del creyente es el templo o la habitación del Espíritu y él no se va. Es un sello. Pablo dice que el Espíritu Santo viene como un sello. ¿Alguna pregunta, comentarios hasta aquí? Sí, Rafa. Sí, Héctor, adelante. No traigo ahorita Biblia a la mano porque tengo en camino un trabajito, pero en el Salmo 51, Rafa, en donde David pide perdón por su pecado, hay un versículo, insisto, no recuerdo el número, en que dice, y no sea parte de mí, tu santo espíritu. O sea que antes el Espíritu de Dios iba y llegaba el creyente y se podía ir, ¿no? O sea, no sé cuál es la... Y ahora, después de... Ahora en la era de la iglesia, en la gracia, pues llega el Espíritu y es de... Pues ahora sí que hasta el momento en que nos reunamos con él, ¿no? Hasta nuestra muerte física. Entonces, a mí me llama mucho la atención este versículo en el Salmo 51 que dice, y no sea parte de mí, tu santo espíritu. Sí, sí, eso es lo que sucedía con David, sucede con Sansón y el Espíritu de Dios se iba, pues, pero ahora su residencia es permanente en la Biblia o en el cuerpo del creyente. Es Salmo 51, 11. Ah, gracias. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Gracias, don José. Sí. Gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ok, el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente y cómo se manifiesta, o sea, cuáles son sus características o qué es lo que se puede ver externamente o exteriormente, pues, entonces, aquí la primera evidencia o la primera suceso es que ellos empiezan a hablar en lenguas y decíamos que claramente se entiende por el relato que son idiomas, ¿verdad? Son idiomas articulados, son lenguas, no son, son balbuceos o palabras extrañas que nadie entiende, sino son idiomas o lenguajes de por lo menos 15 orígenes diferentes que ahí mencionan el versículo 9, 10 y 11 y dice, ¿cómo pues en el 8 les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, había personas de diferentes orígenes visitando Jerusalén para la fiesta y yo pienso que se quedaban desde la fiesta de la Pascua y luego permanecían 50 días hasta la fiesta de Pentecostés y estaba multitudes llenas ahí de judíos o prosélitos, las personas que se convertían al judaísmo y la sorpresa fue esa pues que los discípulos que entiendo pues hablaban básicamente hebreo y quizá alguno que otro algo de griego pero la primera manifestación o muestra de la llenura del espíritu o de la presencia del espíritu fue la capacidad de hablar en diferentes lenguajes o idiomas que otros entendían ¿verdad? y en el versículo 11 dice cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios entonces el contenido de esos mensajes o de esa de esa exposición que hacían era entendible sabían que estaba haciendo pues o sea les escuchaban hablar en su idioma pero además entendían el contenido del mensaje que eran las maravillas de Dios no estoy seguro desde dónde o cuál era el contenido específico si hablaba acerca de la creación como en el caso de Job que Dios es el creador de todas las cosas y Job como Dios le habla a Job y le dice mira las nubes y mira las pléyades y mira el caballo todo lo que tiene que ver con la creación de Dios no estoy seguro cuál es el contenido pero ellos sí entendían o Lucas escribe que eran las maravillas de Dios entonces unos decían qué quiere decir esto o qué significa todo esto que está pasando qué es y otros se burlaban entonces hoy entramos a esta sección del versículo 14 en adelante que algunas Biblias tienen el título de primer discurso de Pedro esta es otra expresión de la presencia del Espíritu de Dios en ellos alguien lea el 2 14 por favor 2 14 aquí lo tengo dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto o sea notorio y oíd mis palabras ok miren de Pedro podríamos hablar también mucho pero lo vamos a ir mencionando quizá poco a poco pero pues Pedro era una persona sin educación formal verdad su formación había sido en el comercio o en medio de las redes como pescador pues más adelante se menciona que era una persona vulgar pues del vulgar era del pueblo no habían sido educados otra de ellas es de que Pedro era una persona como impulsivo verdad en algunas ocasiones su personalidad como se llama era una persona que que tiende a hablar primero toma el liderazgo toma la iniciativa y habla tiene la necesidad de expresar lo que está pensando y en algunas ocasiones lo hace correctamente cuando Jesús les pregunta y quien quien dicen que soy yo quien dice quien dicen ustedes que soy yo y Pedro lo expresa y le dice tú eres el hijo de Dios entonces como se dice el hijo del Dios viviente verdad tú eres Jesucristo el hijo de Dios viviente pero en otras ocasiones ese mismo impulso lo hace equivocarse tremendamente pues cuando se presentan en la transfiguración Moisés Elías y está el Señor Jesucristo y lo primero que él se le ocurre o piensa es que buen momento pues hay que mantener este momento porque no hacemos aquí unas enramadas unas casas para que se quedan aquí entre nosotros y eso no tenía nada que ver son como pensamientos o acciones de lo primero que que viene a su mente pues es un impulso y también cuando vienen a aprender a Jesús él saca su espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote y una más es cuando cuando Jesús les dice uno de ustedes me va a entregar pero le dice yo voy a dar mi vida por ti yo voy a morir por ti entonces Pedro tiene esa necesidad de expresarse y en unas ocasiones lo hace correctamente pero en otras se equivoca tremendamente también porque no no ve más allá del plan de Dios y aquí cuando la gente de Jerusalén les les llama la atención lo que está pasando a los apóstoles y discípulos hablando el idioma que ellos entienden hablando de las maravillas de Dios y la gente o algunos burlándose dice entonces Pedro poniéndose en pie alzó la voz y les habló diciendo ese es un impulso del Espíritu de Dios verdad es algo que que Dios le impulsa a hacer por la presencia del Espíritu y no solamente el impulso de pararse a decir algo sino el contenido de lo que dice también es muy valioso si por el impacto que hace en todos los oyentes entonces alguien quiere leer este primer discurso y lo analizamos un poco el discurso viene desde el versículo 15 al 36 ese es el discurso completo del 15 al 36 si alguien lo quiere leer para todos yo leo a ver dice dice estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse no lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis cielos hombres y mujeres por igual y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra sangre fuego y nubes de humo el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor pero todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo pueblo de Israel escucha Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos maravillas y señales por medio de él como ustedes bien saben pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio el rey David dijo lo siguiente acerca de él veo que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y mi lengua grita su alabanza mi cuerpo descansa en paz pues tú no me dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia queridos hermanos piensen en esto pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios y el Padre según lo había prometido le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy pues David nunca ascendió al cielo sin embargo dijo el Señor le dijo a mi Señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías muchas gracias Blanca miren entonces lo que sucede con Pedro es de que esa personalidad o ese ese carácter o personalidad que él tiene ahora está controlado o dominado por el Espíritu Santo Dios le está usando y lo primero que hace es que se ponga de pie o sea él es el que sin que nadie le haya dicho dice poniéndose en pie y al sola voz eso sucede justamente 50 días después de la crucifixión y lo que sucede en la crucifixión es un un escenario complicado pues porque todos todos huyen Pedro mismo traiciona al Señor Jesucristo y tres veces le dice no pues yo no lo conozco y habla maldiciones para que no lo relacionen con él y llora amargamente después de que el gallo canta verdad entonces apenas 50 días después de de esa ocasión que prendieron a Jesús y lo crucificaron ahora Pedro está poniéndose de pie y dando un mensaje poderoso pues el contenido del mensaje también también está inspirado pues o está impulsado por el Espíritu de Dios y lo que hace Pedro aquí menciona dos textos o tres textos del Antiguo Testamento uno de Joel y dos de David eso es muy importante porque a pesar de que Pedro era sin estudios o sin educación pues pero yo entiendo que si 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 leyó el Antiguo Testamento pues hubo en algún momento en algún periodo que que él conoció lo que decían las las escrituras del Antiguo Testamento y aquí las usa para hacer mención que eso que está sucediendo es un cumplimiento de las profecías de Joel y de David la venida del Espíritu Santo entonces el contenido de este mensaje es muy poderoso porque les habla a los israelitas en el versículo 22 les dice varones israelitas escuchen estas palabras y el contenido del mensaje es la obra de Jesús es la persona de Jesús y les dice este Jesús aprobado por Dios entre vosotros por sus maravillas o sea toda la gente que está ahí presente o mucha de la gente estaba familiarizada con con Jesucristo yo pienso que personas que estaban ahí son todavía de las historias que platican los evangelios Mateo Marcos y Lucas pues la persona que el ciego que fue curado este los endemoniados que fueron echados los demonios de ellos este los leprosos las personas que vieron que se multiplicó el pan son parte de esos pues de los que están ahí en Jerusalén conocen perfectamente quién es Jesús y qué hizo él pues no estamos hablando de 30 años después o 40 años después sino apenas han pasado 50 días después de la crucifixión verdad entonces toda esa gente conoce quién es Jesús y Pedro apela a ese testimonio les dice ustedes vieron quién es Jesús saben sus prodigios maravillas milagros que hizo y luego dice fue lo prendieron y lo mataron y lo crucificaron y los acusa a ellos en el versículo 32 dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos y otra vez está ese tema del 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 testimonio verdad el testimonio es una una herramienta legal para acreditar un un evento o un hecho lo hemos platicado muchas veces ahí con con Héctor hacia adelante Héctor si Rafa de hecho digo y son leyes humanas nada tiene que ver pero para que un hecho sea aprobado se dice plenamente se necesita mínimo dos testigos que coincidan completamente en las circunstancias de tiempo modo y lugar de cómo fueron los eventos mínimo dos un solo testigo no prueba nada entonces en los hechos del señor Jesús no fueron ni uno ni dos nada más hay cuatro evangelios y cuántas miles de personas platicaban exactamente lo mismo aunque no tengamos su testimonio su testimonio escrito verdad pero era el legalismo actual si exactamente si alguien dijera oye aquí dice que Jesús resucitó cómo se prueba científicamente que Jesús resucitó no se puede porque ese no es el medio pues porque no se puede repetir el evento los hechos históricos no se confirman como se llama por la ciencia la ciencia no puede confirmar que Benito Juárez existió o que Lincoln existió o que mataron a Lincoln o sea los eventos históricos se confirman por los testimonios por la gente que lo vio lo documentó lo platicó lo escribió entonces el testimonio de esta gente que son habíamos dicho 120 en número los que estaban reunidos en el aposento alto y muchos más también luego leemos lo que sucede en la resurrección pero se le apareció a más de 400 personas al mismo tiempo Jesús resucitado y a los 12 y todos ellos son testigos verdad entonces su testimonio es verdadero la resurrección de Jesucristo es verdadera por causa de los testimonios de los testigos y luego bueno Jesús resucitó se presentó vivo y y termina su discurso Pedro mencionando el versículo 36 y les dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús Jesús es decir este Jesús que hizo milagros que ustedes lo vieron que murió que resucitó verdad eso es el contenido de su mensaje les dice Dios le ha hecho Señor y Cristo y ahí termina su mensaje algún comentario pregunta que piensan de este primer discurso de Pedro nada yo iba a comentar de Pedro que que el Señor lo escogió a pesar de cómo era y que parecía una persona que como habemos muchos pues que a veces no conectas bien el la boca con el cerebro sino que la tenía conectada con el corazón ¿no? y lo que sentía era lo que expresaba ¿no? y se ve aquí el cambio de de la actitud de Pedro ¿no? también quisiera comentar que hay hay este o sea Pentecostés Pente viene de 50 y son los 50 días después de la Pascua ¿verdad? del inicio de la Pascua y por ahí hay algo Rafa para estudiar o sea en la Pascua que se hacía el pan este sin levadura porque si recordamos la Pascua que se hacía todo para salir rápido de Egipto entonces fue a la prisa ¿no? se tenía que comer así todo rápido y no se le ponía levadura al pan también por la entiendo que por la velocidad también o sea hacer todo rápido y después las fiestas de los panes y todo eso ya es pan pan este pan normal pues ¿no? y este también hay otra otro otra cuestión ahí con de Pentecostés hay algunos judíos decían que Pentecostés que es de los de los primeros los primeros frutos ¿o qué es? de la cosecha de la cosecha también decían que se celebraba que era cuando se le había dado la ley a Moisés que bajaba del cerro no sé si recuerdas de cuando Moisés subió al al cerro que estuvo con Dios que había truenos y y la voz de Dios ¿no? y la nube cubría la la el monte Sinaí y le fue dada la ley y cuando baja Moisés que hay este la historia de hechos de de éxodo treinta y dos del becerro y todo que habían hecho un becerro y está muy interesante pues porque después del becerro mueren castigan ahí a bueno Moisés se enoja y hace una disciplina y y mueren tres mil dice ahí tres mil israelitas después de que le fue dada la ley a a Moisés y cuando le he dado el Espíritu Santo a a los primeros cristianos y después del primer discurso de Pedro es lo que sigue ¿no? que que predica Pedro y y viven tres mil ¿no? son tres mil nuevos nacidos pues pues si es claro así como los los primeros frutos también como la primera cosecha de la predicación del evangelio ahora las las noticias están completas pues es Jesús manifestando o varón aprobado de parte de Dios por por su su conducta lo que hizo sin pecado sus milagros eh traicionado crucificado eh y resucitado ese es el contenido del mensaje de Pedro y el y el fruto de esa primera predicación del evangelio o de las buenas noticias eh es esto que menciona Víctor que se convierte en tres mil y me me gusta mucho la la reacción de los israelitas en el versículo treinta y siete y treinta y ocho alguien lo quiere leer por favor treinta y siete y treinta y ocho dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo muchas gracias Juanjo este este impacto en el corazón de los de los judíos de los israelitas ahí presentes solo lo puede causar el Espíritu de Dios con la verdad si Pedro no se está convenciendo de alguna manera diciéndoles oigan este Dios tiene un plan hermoso para sus vidas este Dios les va a traer paz al corazón o este Dios les promete salud y riquezas y bienestar ven si ven la diferencia de este mensaje decíamos que el contenido de romanos que estudiamos es es el evangelio de Dios verdad es el evangelio de Dios es el contenido o el título que le podemos dar al libro de romanos y el evangelio de Dios comienza con la ira de Dios la ira de Dios está sobre la impiedad entonces las buenas noticias comienzan con una muy mala noticia para el ser humano pues que hay ira de Dios sobre él y eso es lo que está haciendo Pedro pues Pedro no los están convenciendo de que oigan este cometieron un grave error o Dios tiene un plan para ustedes o si no les dice ustedes mataron al Cristo ustedes lo crucificaron dice a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo y el mensaje está claro y esa obra o ese mensaje o más bien el impacto de ese mensaje solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios usando la verdad de Dios si y la respuesta es dice se compungieron de corazón y dijeron que haremos si ahora la respuesta de Pedro en el versículo 38 es arrepiéntanse bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo aquí más adelante vamos a ir viendo las variaciones digamos del mensaje de Pedro porque Pedro predica por lo menos tres veces este es el primer discurso hay un segundo discurso en el en el capítulo en el capítulo tres hay un segundo discurso de Pedro y hay un tercer discurso en el capítulo cuatro entonces vamos a analizar estos tres discursos de Pedro cuál es el contenido cuál es la respuesta de los de los oyentes y luego cuál es pues la contrarrespuesta o la 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 siguiente parte del mensaje de Pedro Cívic tengo ahí la la cita si podemos leer ahí en éxodo treinta y dos en la historia del cerro de oro no sé si recuerdan que bajaba bajaba Moisés y le había dado la ley y venía resplandeciente su rostro y todo porque traía la ley y descendía del monte Sinaí y pues venía con Josué no y oyen que hay alboroto y todo que ellos habían hecho Arón había hecho un becerro de oro no y después se enoja Dios y si leemos ahí en éxodo treinta y dos veintiocho bueno el veintisiete dice éxodo treinta y dos veintisiete dice y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poned cada uno su espada sobre el muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y los hijos de Levi hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres entonces venía Moisés con la ley pasó todo esto y pues este a espada los hijos de Levi mataron a tres mil hombres y acá en hechos dos cuarenta y cuarenta y cuarenta y uno dice y con ahora ya no les habían dado la ley sino que ahora les había sido dado el espíritu dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas entonces digo nada más un paralelismo ahí o un un contraste más bien entre la ley que trajo o resultó en la muerte de tres mil personas y el espíritu santo que resulta en la vida en la nueva vida de tres mil personas está bien eso interesante sí gracias nos quedan como diez minutos déjeme creo que aquí puedo usar mi pantalla déjeme ver ahorita vi que puedo usar como una pantalla a ver si ahí la pueden ver es una pizarrón ¿no? ¿sí se ve? sí sí se ve sí miren aquí en el versículo 38 2 38 la respuesta de Pedro cuando la gente pregunta ¿qué haremos? o ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué hacemos? Pedro les habla del arrepentimiento les dice arrepiéntanse bautícense que es una identificación con con Jesucristo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados ese ese bautismo no no habla de la fe pues no habla de no habla no dice la palabra creer ¿sí? pero evidentemente la actitud de bautizarse y de arrepentirse incluye creer pues entonces este vamos a ir haciendo este análisis pero aquí les dice arrepiéntanse bautícense para para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo esta palabra arrepentirse creo que está muy ligada al auditorio que tiene Pedro que son judíos ¿sí? son son completamente judíos no hay gentiles y si hay gentiles ahí son gentiles convertidos al judaísmo pero el mensaje no va dirigido a los gentiles va dirigido a los israelitas así es como Pedro inicia ese mensaje les dice varones israelitas entonces cuando menciona la palabra arrepentirse les voy a platicar aquí una historia del antiguo testamento rápido se acuerdan por ejemplo en el libro de los ¿cómo se llama? de los jueces en el libro de los jueces no hay rey de Israel ¿verdad? no hay rey todavía el primer rey fue Saúl tiempo después en el tiempo de los jueces sucedía que vamos a poner aquí déjame ¿cómo lo pongo? está el pueblo de Israel no está escribiendo bien esto bueno está está el pueblo no me deja dibujar bien pero ahí hay algo pues entonces está el pueblo en tiempos de fe o en tiempos de confianza al pueblo le va bien porque Dios los protege pero cuando son incrédulos y tienen dioses ajenos y traen dioses de los vecinos para adorar entonces Dios permite que los pueblos vecinos vengan y les les roben cosas les roben sus tierras les roben sus frutos les saquen y entonces en esa en esa reprensión o en esa sí en esa reprensión el pueblo de Israel reacciona y clama a Dios otra vez creo que no voy a poder dibujar aquí porque no no me no me da la pantalla no no me permite dibujar bien bueno entonces está el pueblo de Israel bien con Dios y Dios les permite ser fructíferos cuando hay incredulidad o tienen dioses ajenos en medio de ellos Dios les permite la reprensión y los vecinos vienen y les roban entonces el pueblo clama se arrepienten y Dios les manda un libertador que es lo que sucede en el libro de los jueces les manda a Débora les manda a Sansón les manda a Gedeón y entonces en cada de esas ocasiones vienen estos líderes impulsados por el Espíritu de Dios también para para liberarlos verdad entonces ese es el proceso y hay un arrepentimiento y hay un hay una restauración a la comunión con Dios se arrepienten de sus dioses Dios los rescata y otra vez entonces llega llega el tiempo de los de los reyes en el tiempo de los reyes cuando Israel se divide en dos reinos el reino del norte y el reino del sur las tribus se pelean pues son diez tribus en el norte dos tribus en el sur y cada uno de ellos tiene su propio rey y hay reyes buenos reyes malos reyes peores y sucede lo mismo en tiempos de guerra cuando hay un buen rey y hay un buen profeta y hay un buen sacerdote el pueblo prospera y están seguros están cuidados pero cuando hay un mal rey perverso que hace injusticia y que trae dioses ajenos y el profeta es un profeta este falso pues que habla lo que el rey quiere oír y el sacerdote es un sacerdote corrupto entonces el pueblo sufre y viene vienen los vecinos los saquean pierden guerras y el pueblo clama a Dios verdad el pueblo clama a Dios y Dios le restaura les manda un buen rey los libera pues entonces este este círculo se repite una vez y otra vez y otra vez y eso gracias a la misericordia de Dios porque Dios escucha a su pueblo el pueblo clama Dios tiene misericordia y los rescata pero llega un tiempo después de estos reyes si que o incluso durante estos reyes pues que el pueblo es malo tiene profetas falsos y les va mal pero permanecen en su rebelión en su rebelión pues y Dios les manda profetas que les dice arrepiéntanse conviértanse y este es el mensaje por ejemplo de Isaías de Jeremías que les dice arrepiéntanse de sus malos caminos volteen a Dios busquen a Dios y el pueblo no hace caso si el pueblo no hace caso sigue de rebelde son peores de rebeldes eh y continuando en esa rebeldía matan a los profetas y y y y no regresa al arrepentimiento esos esos 400 años que hay entre el antiguo testamento y el nuevo testamento está representado por una una hojita blanca aquí en nuestras Biblias no no sé si si es a propósito pero esta hojita blanca que tienen en sus Biblias entre Malaquías y Mateo representan 400 años y en esa hojita no hay nada nada más dice el nuevo testamento pero ilustra muy bien el el silencio de Dios Dios durante 400 años no manda ni un solo profeta Dios no no le habla a su pueblo pues está está vetado o está enojado con su pueblo Dios no le habla a su pueblo por la rebeldía de la gente y en esos 400 años hay un hay una historia muy muy interesante de los Babilonios son conquistados como se llama por los persas los persas son conquistados por los los griegos los griegos son conquistados por los romanos les decíamos que Herodoto es una persona que es un historiador que escribe muchas de estas cosas y ya entrado Mateo el primer profeta con el cual Dios regresa a hablar a su pueblo como preparación de la venida de Jesucristo es Juan y el mensaje de Juan cuál es es el arrepentimiento les dice arrepentidos entonces ese círculo que les digo que había en el antiguo testamento de arrepentimiento y restauración se pierde porque el pueblo israelita el pueblo judío es muy rebelde muy testadudo y no hay arrepentimiento de tal manera que matan a los profetas Dios ya no les habla por 400 años y cuando les vuelve a hablar es con Juan el Bautista que prepara el camino para Jesucristo y su mensaje es arrepiéntanse si es es vuélvanse a Dios por eso este mensaje del arrepentimiento aquí de Pedro es es muy válido y y va de acuerdo a toda la historia de los israelitas cuando el pueblo les dice ¿qué haremos? la respuesta es arrepiéntanse en ese mismo sentido de Juan el Bautista y de los profetas del Antiguo Testamento ese arrepiéntanse lo vamos a ir rastreando por decir a lo largo del libro de los hechos y podemos compararlo con el mensaje de Pablo Pablo proclama arrepentimiento es una pregunta o no Pedro usa otra vez el tema del arrepentimiento o no debemos nosotros usar el arrepentimiento cuando predicamos el evangelio o no son son preguntas o comentarios que van a ir surgiendo en este estudio entonces aquí Pedro lo usa con toda razón por el auditorio al que está dirigido que son varones israelitas y les dice arrepiéntanse bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados ese es bautismo de Juan y dice recibiremos recibiréis el don del Espíritu entonces se convirtieron y fueron bautizados en fe evidentemente tres mil personas o como tres mil personas y el 42 para concluir dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones tienen algún comentario para concluir aquí podemos cerrar por el día de hoy yo comentaría nada más que ese versículo 42 es la iglesia la actividad de la iglesia que lo que hace la iglesia actualmente pues la doctrina de los apóstoles la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones las oraciones que tiene la iglesia si eso es ya en el nacimiento en ese día de 120 se convierten en 3 mil 120 o más que ahora están juntos que creen lo mismo que creen que Jesucristo es el salvador que él es el señor y mesías y ahora comienza una nueva comunidad espiritual y esto lo hacen naturalmente o como se dice pues no no están organizados formalmente no están no tienen agendas no tienen presupuestos asignados pero es una nueva comunidad que está empezando a vivir juntos a estar juntos pues a aprender en la doctrina a tener comunión comunicarse con inonía el partimiento del pan como Jesús lo ordenó en la última cena y orando juntos muy bien aquí vamos a detenernos entonces muchas gracias por su atención esperamos vernos la próxima semana alguien quiere despedirnos con una oración por favor un saludo 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 un saludo